¡Hey, Lelys y Tunes! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 85 con el Nottingham Forest del Boscara Premier League el Nottingham Forest, Chelsea contra el Nottingham Forest de inmediato para arrancar este episodio FA Cup, entramos al mes de febrero el mes del amor y la amistad no, por favor, no me vengan con esas ridiculeces es el mes que regresa la UEFA Champions League sabemos que es el mes en el que regresan de las vacaciones de diciembre y comienzan los octavos de final nosotros también vamos a comenzar eso en este episodio pero mientras tanto nos tenemos que enfrentar al equipo que Casa Deportes tiene en el corazón Henry Valdés, no, lo único que tiene Henry Valdés en el corazón es a sí mismo y posiblemente a su perro y si tiene familia también pero sobre todo Henry Valdés y nos vamos de yendo al partido el cazador de Jesús Balón encuentra a Gary Brill que es derribado de forma brutal por Sirian Clark y vean a Gary Brill, es todo un luchado es como Mini Wayne Rooney, es chaparrito pero picoso y te muevas a los vestidores temprano Clark, los del Chelsea, ¿qué onda con Lansbury? parece que le está golpeando al árbitro nos vemos, Clark abusó de su poder fue una conducta innecesaria violencia pura gore, no apto para menores de edad y se va a Clark pero vemos a Brill que puede encararlo no se hizo pequeño tiene un corazón enorme es como Rey Misterio es chiquito pero tiene un corazón enorme y vamos a hacer jugada prefabricada jugada de pizarrón de cocina el remate va a ser de Jamie Patterson lo desvió Antonio no, va a ser tiro de esquina pero estábamos sacando una jugada del laboratorio y casi no sale ah no, si la desvió ahí William que parece que con la mano pero no, fue con el afro pero ahora ataca a William que se la da a Víctor Anicheve, Anicheve, prueba ¿por qué? no lo puedo creer Anicheve es derribado por Chris Cahen y la reiteración ay FIFA no me hagas esto no me hagas esto FIFA para mí no era penal para mí no era penal Fábregas el encargado de cobrar el penal Darlow se enfrenta a Fábregas el equipo número 6 le estaba sacando partido al Chelsea con un hombre más pero ahora penal para el Chelsea Fábregas lo cobra de Panenka lo había adivinado se los juro que lo había adivinado y yo lo quería agarrar pero Darlow se aventó para la fotografía ay ojalá los penales estén mucho mejor en el FIFA 16 tanto para cobrarlos como para detenerlos que haya mejores animaciones de cobro que no sean siempre las mismas que hasta varíe el estilo del cobrador por ejemplo Eden Hazard los cobra muy distinto a todos los jugadores también me viene a la mente Raúl Jiménez así que tuvimos que meter a Dan Ings a Aaron Ramsey y a Eric El Coco Lamela que va a hacer esto adiós a los defensas del Chelsea con su velocidad con su agilidad gracias Lamela gracias por venir a resolver este partido que parecía que lo íbamos a perder pero lo empata Eric Lamela faltando 4 minutos es iba y lo celebra Courtois no se lo puede creer vean hasta lo que dice con esa boca a veces a tu mamá increíble lo de Eric Lamela penetrando a la defensa del Chelsea Courtois nada que hacer su primer gol en la FA Cup el público que pagó el boleto se vuelve loco no nos da para más y la FA Cup es en la competición en la que menos quieres empatar así sea contra el Chelsea porque tienes que jugar un replay tienes que jugar otro partido la vuelta y en el estadio del rival en este caso vamos a visitar Stanford Bridge otro partido en el calendario de febrero obviamente esto nos complica un poco más este calendario que no lo queríamos tener tan abultado pero ahora tenemos que viajar a Londres para enfrentarnos al Chelsea en la Fortaleza Blue en Stanford Bridge que si no sé no sé si hayan visto las fotos del proyecto de remodelación de este estadio lo que significaría que el Chelsea jugaría tres años en Wembley si es que aceptan la propuesta del Chelsea de jugar tres años en Wembley y el estadio estaría siendo remodelado y quedaría sensacional increíble y otra vez aparece el equipo número C porque yo les prometí a los muchachos que el equipo número C es el encargado de jugar la FA Cup Chris Coffin se lesionó así que tiene que salir Bernat y la primera jugada es Gary Beard que encuentra al cazador con su velocidad eres tú cazador 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 gol del cazador a Zombalonga regresó regresó el cazador a Zombalonga oficialmente nadie lo iba a alcanzar jamás vemos como se perfiló para la pierna izquierda y la definición a sangre fría ante la salida de Thibaut Courtois y siguiente jugada el balón para Antonio Michael Antonio Toñito que va a hacer vemos la velocidad que también tiene es espectacular lo que hace Antonio remata que atajada de Courtois que atajada de Courtois exquisito el vuelo del arquero aquí Gary Beard intenta salir jugando Ramírez lo lee como libro de Twilight y el balón para Edinson Cavani una asistencia sensacional de Taquito y nos empata el matador Edinson Roberto si es Roberto Edinson Roberto Cavani me suena al menos pero es Edinson Cavani eso estoy seguro Edinson Roberto Cavani creo que no es ya me confundí pero ya dejó eso en paz mejor aquí Juan Llama bloquea el disparo de Nemanja Matic el balón le cae a Branislav Ivanovic pero vemos que la presión es buena aún así remata Cavani Juan Echeve y ahora contragolpe el Nottingham Forest Gary Beard con el cazador a Zambalonga que así pisa el balón la esconde y hace que se tropiecen entre ellos los rivales del Chelsea recorta toda la defensa el Chelsea cazador 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 y gol del cazador a Zambalonga que así lo celebra está de regreso ese cazador que nos dio el ascenso ese cazador que todos recordábamos que todos tenemos en nuestros corazones hizo pedazos a la defensa del Chelsea recuerden que esto está en legendario recuerden que no hay sliders recuerden que este es el segundo gol en el regreso del cazador a Zambalonga y estamos clasificados a la siguiente instancia de FA Cup así lo celebra los muchachos espectacular actuación de Brit el cazador a Zambalonga como en sus mejores días no se lo puede creer Nemanja Matic eliminado el Chelsea del FA Cup por el cazador a Zambalonga Zambalonga y el Nottingham Forest pero lealí youtuberos aquí vamos a simular partidos porque obviamente ya que estoy haciendo esto en los meses están quedando un poco más largos los episodios siendo sinceros pues 13 10 minutos más largos simulamos este partido contra el Stoke City contra el Stoke Alona que pues obviamente en la realidad está completamente distinto al que ustedes están viendo goles de Dan Inks y de Clemón Garnier siempre es bueno que ellos dos anoten me alegra cuando ellos anotan ya me dijeron por ahí que no le diga la Hill que mejor le diga la DS si me decían la DS de no que le dijera la Inks Lámela de Danier Ilg no sé pero que no le dijera la Hill que es por un insulto por ahí y yo lo respeto ya saben que en este canal se evitan los insultos de cualquier tipo bueno también en el canal de Gameplays se evitan las faltas de respeto de cualquier tipo yo siempre lo he dicho siempre pregono eso que se puede decir comentar se puede decir lo que uno quiera pero sin faltarle el respeto a nadie mis derechos terminan donde comienzan los tuyos todo eso de verdad es algo que siempre intento pregonar en mi vida y en los canales pero bueno ya se nos ocurrirá otro apodo simplemente le diremos este tridente o los tres mosqueteros o algo así ya saben que soy malo para los apodos pero vean la postal que nos regala el Etihad Stadium que en la realidad con la remodelación que tuvo quedó aún más hermoso y ahora el equipo número A a escena contra el Manchester City Barclays Premier League así se para el City con Diego Costa con Callejón de inicio imagínense que así fuera en la realidad el Kun Agüero como ya les comentaba en otros episodios como es costumbre prácticamente en este FIFA en la banca el Kun Agüero y ya ustedes ya conocen el cuadro de gala el once de lujo con lo que salimos a luchar siempre este es el once del Nottingham Forest este es el once que intentará ganar la Premier League y la Champions League el once que ganará la Capital One Cup es el equipo número B bueno que intentará ganar y el intento de la número C será en la FA Cup primer jugada del partido es Dan Ings que contra Clemón Ganier pero vean esto es un guerrero esto es Clemón Ganier por eso me gusta muchísimo además por la visión que tiene por el buen manejo de balón por el toque que tiene es un guerrero además de todo eso Clemón Ganier pero ahora le toca al Manchester City y si en el episodio pasado los penales eran para CASE Deportes hasta había bromas de CASE Deportes penales se parece al Real Madrid penámela penámela ahora no los cobran en contra y ahora Ezequiel Garay derribando a Diego Costa este si parece más penal que el pasado no se parece que lo atropelló pero son de esos penales en el FIFA que vas corriendo y nada que hacer y pum lo atropellas así que el Lince Carius va a enfrentar a Diego Costa el lagarto contra el Lince quien ganará este enfrentamiento sabemos que Carius es especialista que va a hacer a la Panenka que golazo que golazo sabemos que la computadora cobra muchísimo a la Panenka muchísimo y ya en un episodio dos goles de Panenka me han anotado aquí este si me lo comí completamente sin albur Diego Costa anota su octavo gol en la Premier League pero toda reacción tiene reacción y este es Andre Schurler robando el balón y ahora es Danny Ings que va a recortar y ya arrancó el lobo desparramando rivales contra Joe Hart el lobo Danny Ings está aquí va a celebrar con el público que hizo el viaje Danny Ings levantando su nombre y fuerte para ganar el balón de oro espectacular la velocidad que tiene la aceleración Usain Bolt tiembla cuando ve al lobo Ings 24 goles 24 goles lo pueden creer Fernandinho encuentra el Kun Agüero perdóname Agüero Lince Carius muy bien en el fondo nos tiene acostumbrado a este tipo de atajadas y mucho más complejas aquí el Kun Agüero la prendía de volea exquisito remate del argentino y ahora estilo de esquina para el Manchester City Lince Carius acomodando sus piezas vemos aquí qué pasó ahí por qué se pelean entre ellos no se pelean ven que sucedió ahí penal digo falta de nosotros qué hasta golpeé el micrófono qué demonios sucedió ahí primero se estrellan mis jugadores y vean esa faltota no lo puedo creer no lo puedo creer eso es falta lo atropelló lo sacó volando lo mató lo suicidó lo lo suicidó vean este pase que le pone el niño oro a Arik Lamela por eso eres el niño oro y la definición del coco golazo de Lamela espectacular la temporada que está teniendo este jugador que suena en la realidad para el Inter suena aunque Pochettino salió a desmentir esos rumores pues ustedes saben es un consejo que siempre les daré yo el dinero siempre tiene la razón como diría Don Cangrejo y aquí Lamela bueno en la realidad la mela podría salir al Inter lo que significaría que el Inter no compraría Perisic lo que significaría que Kevin de Bruyne estaría cada vez más cerca del Manchester City porque obviamente no sería lo mismo que el Wolfsburg vendiera dos de sus figuras en el mismo mercado y obviamente lo suicidó era broma yo sé que está mal dicho son estas bromas que hago a propósito yo sé que algunos de ustedes las entienden algunos de otros que son nuevos no entienden tanto este humor tonto que tengo espero que lo conozcan aún más en el canal de Gameplay es otra de las razones de ser de ese canal pero pues bueno FA Cup y sí el Arsenal de todos los equipos que estaban en la FA Cup nos enfrentamos al Chelsea primero y ahora nos ponen al Arsenal ya sabemos en todas las 5 temporadas que llevamos en esta serie que la FA Cup bueno la FA Cup no la FA la Federación Inglesa de Fútbol nos ha intentado sacar a como del lugar de todas las competiciones poniéndonos equipos complicados poniéndonos calendarios increíblemente difíciles ahora nos toca el Arsenal que ya le sabemos ganar al Arsenal que saca este 4-3-3 muy interesante la verdad ese parado que nos presenta este Arsene Wenger Jr. o no sé qué sea pero vemos este pase que le ponen a Miquel Antón y vemos la asistencia que le pone el cazador a Zambalonga el cazador a Zambalonga regresó oficialmente regresó en un momento de esta serie el cazador bajó su nivel muy, 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 muy muy mucho muy mucho bajó su nivel muy mucho el cazador a Zambalonga lo tuvimos que vender y ahora regresa y parece que es este cazador al que enamoró a todos los leales youtuberos y no homo hashtag no homo y otra vez Antonio por la banda le echa este partido es el partido de Antonio vemos cómo deja atrás a los defensas es derribado y sí sí penal penal para Carlos Reynoso Jr. no me importa de verdad este sí era penal Miquel Antonio está teniendo un partido espectacular y esa dupla que está formando con el cazador a Zambalonga me recuerda a la película de Bad Boys Bad Boys Bad Boys aquí este penal lo debería haber cobrado Antonio con la filosofía de Carlos Reynoso Jr. que cuando es una jugada individual y consigue ser derribado si se le puede decir así el que fue derribado debería cobrarlo aquí de verdad se me pasó y fue Henry Lansbury el que lo cobró lo cobró muy bien le aplaudo le agradezco Carlos Reynoso Jr. ahí nomás aplaudiendo bien 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 Lansbury pero sí ese penal debió haber sido de Antonio se lo ganó Antonio completamente no hay problema espero que Antonio siga dando un partidazo aquí contra el Arsenal 2 a 0 el equipo número 6 le está ganando 2 a 0 al Arsenal vamos a ver si hay reacción si hay reacción de los Gunners vemos a Danny Welbeck que le pone este balón a Santi Cazorla que no se la piensa dos veces y la manda a la escuadra qué golazo de Santi Cazorla de los mejores goles que me han anotado en este FIFA por el pase de Welbeck y la definición de Cazorla exquisita su tercer gol en la FA Cup los mismos goles del cazador a Zambalonga pero ahora es el cazador que la pisa la esconde Antonio y vemos lo que le decía bad boys bad boys what you gonna do vemos a Antonio con su velocidad que ya vio al cazador e hizo esta jugada que golazo del Nottingham Forest que golazo del Nottingham Forest el cazador a Zambalonga y Mikhail Antonio desde la media cancha organizaron la ofensiva entre ellos dos y vean el pase de Antonio él ya sabía dónde iba a estar el cazador a Zambalonga cuatro goles en dos partidos para Zambalonga pero aquí dejamos pasar a Mesut Ozil como Paco por su casa y gol de Mesut Ozil hizo que a mí Mesut Ozil en este FIFA no sé ustedes a mí no me marca mucho Ozil obviamente en la realidad tampoco Ozil es un jugador que se caracteriza por marcar muchos goles él más bien se caracteriza por llevar el balón en los pies por llevarlo con ideas el balón pero aparte de eso otro que anota este sí no anota prácticamente en la realidad Matiú Flaminilo empata tres a tres contra el Arsenal qué episodio tan extraño pero el Arsenal demuestra su jerarquía su peso empatamos otra vez en la FA Cup un partido que llevamos ganando tres uno muy enojado obviamente dejar así una ventaja tan importante contra el Arsenal en la FA Cup y esto nos significa algo muy importante que hasta ahora en esta serie no había pasado pero muchos de los que jugamos normalmente en la Premier League hemos vivido este problema y según esto ya está corregido para el FIFA 16 y es esto vean esta ridiculez vean esto tenemos un partido el martes contra el Chelsea contra el Chelsea en la Premier League y el miércoles en la Champions League contra el Olympique de Marseille y después vean lo demás del calendario el domingo la final de la Capital One Cup el martes FA Cup ¿por qué no pusieron el partido contra el Chelsea el martes 12 que no hay nada? esto es imposible esto en la realidad no tendría nombre no se podría dar jamás es imposible físicamente de verdad es imposible físicamente y más porque el partido contra el Olympique de Marsella es de visitante en Marsella este es un partido complicadísimo obviamente tenía yo planeado sacar el equipo número A para la Champions League pero me modificaron el calendario así que es el equipo número A el que juega la Premier League porque sabemos que después contra el empate contra el Manchester City no podemos dejar ir juntos con el Tottenham pisando nuestros talones y el equipo número B a fuerzas tendrá que jugar esa llave contra el Olympique de Marsella esperando sacar un resultado del Sted Belodrome que en este juego no está licenciado pero en el FIFA 16 ya está licenciado con todas las remodelaciones que se le hicieron para la Eurocopa de Francia 2016 para el Chelsea con Lucas Piazón que no sé si alguna vez vaya a jugar para el equipo número A bueno para el equipo A ahí si ya no voy a ser número A pero bueno aquí es Clemón ganar con este balón menos la definición que pasa por debajo de los pies de Courtois pero aquí el que está atento es André Schurle la ley del ex y vemos no le importó y lo celebró André Schurle siempre hay polémica con que si un jugador debería celebrar un gol ante su ex equipo algunos dicen que sí que no debería haber problema otros dicen que no yo en ese aspecto yo diría que sobre todo cuando estás de visitante no debería celebrar en el estadio de los aficionados que siempre vitorieron tu nombre que te apoyaron pero hay casos hay casos obviamente pero aquí muy bien André Schurle atento al rebote y ahora es el balón para el Coco Lamela les pongo esta jugada para que vean el fútbol que se está practicando en el Northampton Forest Fellaini Ramsey Ramsey con Danny Ings Ings con Grenier le respeta el esfuerzo la asistencia espectacular y si lo dotaba era un golazo fútbol puro fútbol total como pregonaban los holandeses ahora es Clement Grenier evitando las faltas Clement Grenier da la vuelta 360 grados otro rebote pero el que ahora está ahí es el que entró por André Schurle en la banda de la izquierda Jamie Patterson el que ha estado aquí desde el inicio si lo podemos decir así Jamie Patterson atento al rebote de Thibaut Courtois será que en los dos goles se equivocó Courtois o simplemente fue suerte para el Northampton Forest pero como diría siempre ponga suerte desde a los perdedores y en este caso ganamos así que no sé si 100 Punk tenga la razón en esa frase a mí me gustaba mucho de verdad cuando la decían en la WWE pero le ganamos en un importantísimo partido del Chelsea y sin recibir goles que eso siempre es importante goles de André Schurle y de Jamie Patterson me hubiera gustado que alguno de la L y que si ponemos a Schurle es leeks demonios ya saben este es malos chistes a propósito y ahora tenemos que enfrentar la UEFA Champions League literalmente horas después minutos después de ese partido contra el Chelsea Olympique de Marcia vemos los demás cruces Milan-Bayern Real Madrid-Porto ojo con eso Athletic-Juve y también por ahí estaba Bayern-Chelsea que partidazo por cierto que partidazos de la UEFA Champions League que grupos tan sensacionales a mí honestamente el grupo que más me gusta es el del Barcelona Bayern-Roma y Bate-Borisov ya sé que es equipo desentona pero sobre todo por el estilo ofensivo de esos tres y ofensivo con buen manejo de balón que también se defienden muy bien con jugadores jóvenes muy interesantes los tres técnicos son jóvenes muy muy buenos y seguramente habrá un video de previa de análisis un día antes de que comience la UEFA Champions League hasta que vaya a comenzar aquí el primer balón es para el niño oro Ryan Gold el dinero es dinero y vemos el golazo que se mandó el escocés la mandó a guardar al ángulo Ryan Gold al 35 muy importante gol de visitante en la UEFA Champions League y aquí la definición muy buena exquisito gol de Ryan Gold su primer gol en la UEFA Champions League obviamente nos tiramos a defender pero el Olympique de Marsella se tira a ofender y aquí anota gol Romerón se abrió el mar para que pasara aquí en esta toma aérea podemos ver claramente que le dimos tiempo espacio y las ganas Simón Romerón tres goles en la UEFA Champions League ataca a Ryan Gold que va a pasar entre los dos defensas con un poco de suerte y otra vez un poco de suerte pero también la habilidad la agilidad de este jugador el remate pero en el fondo mandanda el contrarremate de Scott Sinclair el héroe de Wembley que golazo hubiera sido era muy complicado agarrar el balón a esa altura aparte con la pierna mala con la izquierda pero lo importante es que gana bueno no ganamos empatamos uno a uno pero es un triunfo es un empate que sabe a triunfo cuando anotas gol de visitante podríamos ir a empatar cero cero en nuestra cancha y pasamos con un gol prácticamente matamos al Olympique de Marsella si nos anota un gol se pone buenísima esa eliminatoria nos vamos a este informe de plantilla yo sé que Lince Carios está infeliz porque este mes jugó poco pero no te preocupes Lince tú eres indispensable en este equipo vemos las estadísticas de los diferentes jugadores en este equipo estoy muy contento con todos y cada uno de mis muchachos sobre todo ya lo he dicho con Clemón Gagnier Lamela y Danny Ings que han tenido una temporada sensacional de verdad de lujo sus números y de todos los jugadores con los minutos que les hemos dado en su respectivo equipo número A número B o número C lo han hecho muy muy bien creo que este es creo que este es definitivamente uno de los mejores equipos que he tenido en mi vida de FIFA me alegra muchísimo que haya sido subiéndolo a este canal sé que muchos de ustedes les encanta esta serie a mi nunca me hubiera caído en la cabeza que yo hiciera contenido que a la gente le encantara le fascinara no saben cuánto me alegra eso cuánto me motiva eso es la razón de este canal uno de los pilares por la que continúo uno de los pilares de que me mueven en la vida que me mueven en casa de deportes mientras vemos la Barclays Premier League que vemos que perdió el Tottenham cuatro puntos un colchón muy importante en la Premier League de veras es un colchón muy muy bueno y como decía cada vez faltan menos obviamente solo queda el mes de marzo abril y mayo tres episodios bueno vamos cerrándolo en cinco episodios si llegamos a estar en la final del Champions League ahí serían cuatro y a la mejor hago un video especial ¿no? de la despedida ya ustedes verán ustedes verán que tengo muchas cosas preparadas para este final cinco videos pongámoslo así cinco videos en un lapso de dos semanas de tres semanas máximo y se acaba la serie yo sé que a muchos les duele a mí me duele muchísimo pero obviamente saben que en FIFA 16 pienso hacer las cosas aún mejor aún más espectacular ya les he dicho que la serie principal va a ser con un equipo de la Premier League pero es una apuesta que tengo porque quiero hacer obviamente algo distinto no quiero hacer lo mismo año con año y de veras no quiero hacer lo mismo año con año esta vez va a ser distinto la serie principal aún estoy planeando lo del Pro Evolution Soccer me han dado muchísimas muy buenas ideas seguramente en estos días también habrá un video con un poll para que voten qué equipo sería en el Pro Evolution Soccer ya le explicaré en ese video y va a haber un poll en la descripción y pues bueno leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados y siempre son agradecidos no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y también de la actividad del mundo de los deportes leales youtuberos muchas muchas gracias cada vez estamos más cerca el final yo sé que lo he dicho constantemente pero es para recordarles que estén atentos que lo compartan con sus amigos con sus familiares con sus conocidos que sepan que les pueda gustar el contenido de KC Deportes muchas gracias de verdad muchas muchas gracias ya saben que nunca me voy a cansar de agradecerles a las personas yo siempre soy muy agradecido y bueno no me exigiendo más leales youtuberos no olviden comer frutas y verduras ahí nos olemos vamos a ver vamos a ver